que pasa chavales que estamos de pequeñita otra vez guau guapa dijo no queda suelta ¡Venga Magri! el pedazo de pescado este Magri y mazalarina 4 cajas de fundas todo está bien un poquito una sepia así se nos queda caja ¡Vamos con esto! con acero con sardino con acero con salchicha es exactísima el Moreno lo que ha traído salchicha, la organiza, morcilla que vea la gente este es uno de los jefes del club hola muy buenas ¿qué? ¿qué pasa? ¿cómo va? la apuntao la apuntao la esa camiseta donde la regala ¡ay moreno! la playa es andale no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa chavales? Estamos de pesquerita, pero hoy estamos en asfalto. Llevo tu cerebro. Estamos en asfalto, no hemos venido a pescar a Puerto Cartagena. Que está la cosa muy mala en las playas. Y hoy vengo... ¿Por qué? ¿Por qué has venido tú? El caso es que hoy estamos ya entrados en diciembre. A 19 de diciembre. Fum, fum, fum. Ya es Navidad. Ya viene por ahí la Navidad. Las comidas, las cenas con la familia peleando y todas esas cosas. ¿Qué sería de la Navidad sin esas peleas familiares? El caso. Puerto Cartagena. ¿Por qué? Porque las playas están muy malas. Y estamos en el faro de Navidad. Y se me ha hecho de noche. Habéis visto... El montaje era de día y acabo de lanzar. Os lo juro que acabo de lanzar. Ahora mismo. De noche se me ha hecho. Porque soy un desgraciado. Porque nunca he pescado en Puerto. Y esto es muy raro para mí. Me ha dejado el tripo de Pablo. De todo pesca. Un saludo, Pablo. Y... Es que no he podido ni grabar lo que llevo. Llevo. Dos plomos normales. Un urfe. Espérate, que lo vamos a ver. Vamos a ver lo que llevo. Si no me coño yo aquí. Que yo no veo una mierda en este puerto. ¿Dónde está mi caña? Hostia. ¿Dónde está mi caña? ¿No? Me ha tomado por culo. Espera, que llego, ¿eh? Llevo. La Saiku A15, como sabéis. Y por aquí. ¿Qué llevamos? Vamos a verlo. El Maru del 26. Por aquí. Con un urfe. La gameta. La gameta del 28 de Seaguar de Yuki. Y azulos del 3 de Yuki. Y por aquí. El Koji. ¿Se ve? Se ve. Koji del 18. Tope de silicona. Gameta del 28. Y anzuelos del 3. Americanaca en los dos anzuelos. Es que mirad qué bicho. Si es que luego la gente se ríe. De que le tengo miedo a la americana. Pero es que mirad qué bicho, ¿eh? Mirad qué bicho. ¿Vosotros veis esto medio normal? Si es que no es normal. Si es que no le va a tener miedo a eso. Si, si, si. En Parque Jurásico hay bocas más pequeñas. Bueno, lo dicho. Vamos a ver qué tal se da la jornada. Ahora saludamos. Que venía acompañado de dos personajes. Ahora vemos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se da la jornada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Píteme de patria! ¡Te tengo prisa! ¡Píteme de patria! ¡Otro veis caldo! ¡No! Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Bien! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Ja! ¡No! Me gustaría saber un pescado que pesa aquí como un hielo de los alas, por favor. Se me está aquí en la roca y luego lo saca y la virgen María. Tira ahí. Una vez a más, vamos. ¿Qué puto? ¿Qué pasa esto? ¿Cómo lo pescado? Es que aquí pesco más que en la playa. Sí, pero te preguía venir para acá todos los días. Otra bajarra, venga. Se me ha dejado. ¿Qué otra por aquí? Estamos de concurso. ¡Hasta que vaya pesqueror, eh! Ya he sacado dos mojarras de esas de mierda. Estáis flipando, eh. Yo también. Dos lazos, dos pescados. Dos lazos, dos pescados. Estoy, vamos, en una nube. ¡Hasta que estamos sacando el pescado para hacer caldo de Navidad! Que faltan cinco días o cuatro. Bueno, vamos con quién estamos. A ver. Que vengan para acá, mis chicos guapos. Uno que tiene un nombre de... Como... La gracia divina tiene de nombre. Sergio. Ahí, ven. Que te digan mis fallos, we. ¿Quién pasao? Buenas tardes. Otra vez aquí en el canal. Es que le has cogido el gusto. Porque el último vídeo... Es verdad que me fui a grabar con él y como cambié el micrófono, pues no se escuchaba nada. Grabamos vídeo y no lo he subido porque no se le oye nada. ¿Qué dices? Me ha traído Sergio hoy aquí al puerto. Me ha traído buen sitio. Hemos sacado... Ha sacado un sargo, así. Y yo dos mojarras, así. Y... ¡Ojo! ¿Se ve? No se ve. ¿Juami? Hola. Hola, buena. Voy a saludar con el canal. Espérate que está... Está el Juanmi liado. El caso es que me ha traído Sergio aquí porque están las peleas fatales. Que llevamos... Llevamos unos días con temporales... Temporal de Levante, Temporal de Poniente, Temporal de... Ha tomado por culo, se le ha ido a Juanmi la caña. ¿Te estás viendo mi falla, we? Ahora que está de mala hostia, vamos a saludarlo. Hola, Juanmi. ¿Qué tal? No huyas, como arde. Parece un paparazzi detrás de la pantoja. Nada, que se va. Bueno, luego lo saludamos que se ha puesto... Ven aquí. Señores, otra más. Pues ya van tres mojarras de estas. Bueno. ¿Qué vamos a meter ahora? Pollo. ¿Se ve? Una pechugica de pollo licra. A ver si hay algún sarquico que nos... Que nos alegre la noche. No lo haces y ahora no lo vayáis a dar. ¿No ves? No pasa nada, eso no se puede. No, no se va a hacer que... Que tengamos aquí un chapapote. ¿Un chapapote? Una pici de chapapote por un plumaco. Ojo que viene. ¿Se ha chocado a mí una línea? ¿Se ha chocado a mí una línea? ¿Ahí es Marruecos? Acaba de pegar un zamarrazo a la caña del Juanmi. Que vamos a ver si se ha enganchado el coro. Piensa que sí. Juanmi, what happened, Juanmi? Hola. Hola, bienvenido a Olmosurcasting. Olmosurcasting, como tú dices ahora. Está dando la tontería ahora decir Olmosurcasting. ¿Puede usted presentarse... ¿Puede usted saludar a mi Falloway? Hola. Hola, ¿qué tal? Seguidores de Olmosurcasting. ¿Qué tal cambias pendientes? No, es el mismo. Lo que pasa es que en los... ¿Qué llevas? Es por la luz. ¿Qué notas? Aquí lo que pasa es que no se ha notado pescado hasta que no lo ve en el agua. Noto una chispa de peso. Notamos peso. A ver. Esto es lo que ha faltado. Estamos viendo a ver qué es lo que le ha dado el toquecito. Una mojarra. Yo estoy pescando con... Ahí no se ve nada. Con un chambé. Con bollitas. La pesca en puerto está rara, ¿eh? La pesca en puerto no puede jugar con el freno. Tienes que ir a lo que da. Bueno, estás jugando con bollas, el bicho. ¡Oh! Anda, mira, viene la golpera. Anda. Otro mojarras. Otro mojarras. ¿Qué estamos de concurso? ¿Esa es más gorda que la mía? Sí. La mojarra, digo. Bueno, pues... Ya estáis viendo lo que tenemos hoy. Tres mojarras y el cantón. Don Sergio ha sacado... No lo enseño, no lo enseño. Un sargo y un... Dice que no lo enseño, le da vergüenza. Un sargo y un roncador. Vamos a ver si el señor Juanmi tiene a bien... Ya está más simpático. Está aquí relajado, escuchando música zen. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin... Sin verte por aquí? Estoy a disgusto. ¿Cuánto tiempo sin verte en mi canal, no? ¿Qué te ha pasado? Desde la última vez que salí. Pues porque la última vez me puse súper triste. Pero estás muy con los calamares. Tocaron cuatro enjobas y las cuatro se fueron a mierda. ¿Ese fue el último vídeo? El último vídeo salí. ¿Sí? Sí, claro, fue ese. Así que hace tiempo que no... Pues nada, estoy ahora con los calamares a tope. Ahora me pondré. Ahora me pondré a ver si sale alguno. ¿A qué te pondrás? Ah, con los calamares, ahora lo veremos. Vamos a hacer... Un poquito de egging. ¿Eggen? Eggen. Eggen. Vamos a hacer un poco de egging ahora. La pesca del calama. Ya que no ha sacado ni un pesca todavía. Hemos sacado todo... Sí, saco una mojarrita. Es verdad. Y saca las piezas mayores, de momento. Yo soy de las piezas mayores. Las piezas mayores las que meto entre las piernas. Tú. Va para allá. Pues nada, señores. Seguimos. Vamos buscando a ver si deja de comer las mojarras y sacamos un bicho gordo. De petete. Sigamos, pues. Habéis visto... Espérate que me escoño. ¡Oh, qué tío! Habéis visto que he metido pechuga de pollo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que la pechuga de pollo es muy buena, muy buena, muy buena para los sargos. Así que hemos metido una pechuguita de pollo licrada. A ver si sacamos un sargo. O algo decente. Seguimos. ¡Volaré! Ha volado. Ha volado que lo veas. Otra. Venga, deja de salir ya y traerme bicho grande, hombre. Ay, se ha llegado. Por lo menos nos estamos entreteniendo, ¿no? Vamos a por otra bicha. Claro que sí, hombre. Si esto no muerde, que no muerde, ¿cómo no va a muerder esto? Vosotros fijaros que esto es la mitad. ¡Yepa! Esta es la mitad y no veáis el bicho. Mira, mira. Vaya. ¡Me cago en la hostia que me muerde, eh! Esperarse. Truco, trato. Vale, ya no me muerde. Hola, ¿qué tal? He escuchado por ahí. Ese es un youtuber. ¿Me habrás reconocido a alguien? ¡Qué vergüenza! Vamos a preparar una cepia. Síguar del 28 de Yuki, ¿vale? ¡Epa! ¡No me queda! ¡Cajo la hostia! ¡Habrá gastado! ¡Ay! 6 Gustaf, sin guardar de Yuki del 26. Ahora que tengo un 26. Ya está. 28 no me queda o 26. ¡Para dentro! ¡Autorillo del 3! ¡Para dentro! ¡Bچas! ¡Bámonos del 3! ¡Bámonos del 3! ¡Bregamos! ¡Besta! ¡Bala! ¡Basta! ¿Sé estoy todo lo que tenemos? ¡Burro! ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Pues al agua que va. Bueno, y ahora vamos a meter una sardinilla. He metido la sepia en una caña y vamos a meter la sardina en la otra, un trocillo de sardina. De sardina vamos a partir la sardina por la mitad, le vamos a sacar un filete y licramo. No tiene mala pinta, ¿no? Pues vaya que vamos. Estamos corriendo porque... ¡Ay, que me canso! ¡Es el que ha sacado un calamardo! ¡Vamos a verlo! ¡Un calamarardo! ¡Espivero! ¡De Don Cantón! Vamos a ver sensaciones. Esto no es surcatin, ¿eh? ¿Qué tal usted la sensación de sacar su primer calamar? Primeramente viniendo... Bonita, bonita. Primeramente viniendo en el coche decía, ha hecho nunca un calamar, pues ya ha sacado uno. Con la caña de... No tiene que dejar una caña para pescarlo, pero bueno. Te enseñó Juanmi. Juanmi, ese calamar es tuyo, ¿eh? El material es tuyo. Caña, pajarita, de todo. De todo. Lleva cuidado, que Sergio perde muchas pajaritas. Bueno, como no tocan la sardina y no tocan la sepia, vamos de nuevo a meter un pedazo anaconda. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Esto es normal? ¿Este bicho? ¡Vamos! Pero que mira lo que ya está con la cabeza afuera y todo. ¡Ay, tía! Mira, mira. Esto no es ni medio normal. Me cago con la hostia. Vamos, que el bicho... Pero que va entero así, al agua. Que es la mitad, eh, pero bueno. Vamos. El bicho. El pedazo bicho. ¿Pero esto qué es? Pero mirad qué pedazo bicho. Pero mirad... Pero mirad qué boca tiene. Pero si esto es una puta barbaridad. Mirad qué boca y mirad qué dientes. Pero muchacho, pero... Pero mirad... Pero cómo no le voy a tener yo miedo a esto. Madre mía, señor. Y esto no es ni la mitad del americano. Mirad cómo está la cabeza esta. ¡Mamma mía! No, no, no. No le voy a tener miedo a esto. Te veas todo un bocado, muchacho. Te come medio dedo. Madre mía. Seguimos follawares. Están ya abandonados, eh. Hace un par de semanillas que no subo vídeo porque... Ha hecho mucho viento de tierra. Y en esta época... Poco hacemos. Ese viento ya es complicado. Y en esta época... Ese viento es peor todavía. Además, hemos tenido un montón de mar de fondo. Y cuando ha hecho bueno, no ha podido salir. Por circunstancias de la vida. Así que dos semanas que hoy he tenido abandonado. ¡Vamos! Estos siguen haciendo egin, 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 egin. Y otro calamar de lo ha sacado. ¡Un chipi! Como nos escupas... Que es más grande la pajarita que es. Imaginas que nos tira ahora... A la tinta. Más grande la pajarita que es que la activan. Os estáis entreteniendo. Esta gente está con la caña de egin, egin, egin. Egin, 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 egin. Al Sergio lo estoy viendo yo. Con la caña de sub-casting. Y una rista de pajaritas. El caso es eso. Que os tenía un poco abandonado. Pero ya estamos aquí otra vez. Dos semanitas sin vídeo y no pasa nada. Si descanse y termino. Que es un cáncer muy pesado. Y nada. Pues la actividad que tenemos esta noche de momento... Ya habéis visto cuál es. Mojarra, eh. Y un salgo pequeñico. Así. Así que esta gente se ha puesto... A sacar calamares. Con la caña de egin. Y ya llevan 3 o 4. ¿De qué? De egin. ¿Cómo se dice? ¿Egin? ¿Cómo se dice? ¿Entonces? Egin, egin, egin. ¿Cómo se dice? Spinning con muñeco. Spinning con muñeco, dice Juanmi, que se llama. Ya que estamos entretenidos con la musiquita. Ahora nos vamos a comer. Ahora vamos a cenar. Sergio, ¿qué te has traído de cena? Yo no. Yo tampoco me traigo nada. Vamos a ver Juanmi que se ha traído de cena. Juanmi, ¿qué te has traído de cena? He traído, por casualidad de la vida, 3 bocadillos y somos 3. Que no será porque te lo ha dicho nadie. Ha sido que tú mismo has dicho de traerte 3 bocadillos, ¿no? Por supuesto. Sí, exactamente así. Le hemos dicho, no llevamos cena. Si va a venir, pues, trate algo. Me lo han dicho con más chulería, ¿eh? Se ha traído. 3 bocadillones y... Pan casero, jamoncico y tomate. Madre mía. Y dulces de su abuela. Que están. Ay, qué buenos que están. ¿Lo hace ella? Sí, también. Madre mía. Qué buenos que están los dulces de la abuela y la comida de la abuela, ¿eh? Lo que se echa de menos eso. Disfrutadla mientras podáis, que eso está muy bueno. Sí. Bueno, ¿sale algo? Pues bueno, ya he sacado ese... Chiquitito, pero bueno. Mirad qué movimiento de muñeca le hace el Juanmi a la caña. Tento, tento. Es que Pablo se va a rir de mí. Eso no, sube. Eso no sube. Lo voy a subir igual, lo sabéis, ¿no? Eso no sube igual. Sí, sí, sí. Le voy a poner un monigote en medio muy grande para que no se vea lo que ha hecho. ¿Vale? Pero lo voy a subir. Para que luego digáis que he visto cosas más de la cuenta. Me he descoordinado. Bueno, entonces... Bueno, parece que los cefalópodos tienen la actividad. Si nada más que hemos sacado tres, ¿no? Dos o tres. Hemos sacado dos en diez minutos. Yo quiero pulpo. Sácame un pulpo de un par de kilos. Un pulpo de un par de kilos con la caña esta. Me las veo ganudas. Pues cosas más gordas has sacado. No. Dile algo con mi follo, wey. Hola, followers. En la pesca del egging. Los que solo hagáis sus castillos. Eso me está diciendo a mí que me coja egging. ¿Cómo se dice? No lo sabemos. Egging. No lo sabemos. Por supuesto, los japoneses. Que no hablo en japonés. Pues me está diciendo que me compre un equipo de calamares. Un día le voy a dejar yo... Eh, a ver. Íbamos a hacerlo. Hace la semana pasada o lo anterior. Pero al final estaba malito. Y no pudo ser. Qué lástima. Pero... Pero... Vamos a hacer un vídeo... De Juanmi y yo, nada más que sacando calamares. Bueno. Yendo a pescar calamares. Que no sacando. Y a ver qué tal se da. ¡Ya! ¡Chau! Nada. ¿Qué os parece? Próximo vídeo... Pescando calamares. Pescando calamares. Juanmi sí o no? Sí. Año nuevo. Año nuevo. La semana que viene. Eh... Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo en Nochevieja me voy a pescar. Yo no me voy de fiesta. ¿Nos podemos ir año nuevo? ¿Año nuevo o Nochevieja? Año nuevo. Año nuevo. Ah, por la mañana. Ya... Año nuevo por la mañana, no. Tiene que ser de... Tiene que ser de noche. Joder. De noche no puedo. Tengo... Ven, esteles que hacer. Hay que echar el primero del año. Yo... Me voy a tomar las uvas pescando. Pero hay que echar el primero del año. Sí. ¿Y el último? ¿Las das? Claro. Se enlaza. De empalme. Con un calamar pinchado. Termina y empieza. Ya veremos. Yo voy a revisar las cañas, Juanmi. ¿Tus cañas hace cuánto tiempo las sacas? Eh... No. Desde... Hace 15 minutos. He metido... He metido un americano. Te voy a enseñar la foto. Que te echa la foto del miedo que me ha dado. Mira. ¿Tú crees que esto no es ni medio enorme? Parecen culebras. Los americanos esos que están dos hoy. Parecen culebras. Pero mira que boca tiene esto. Se... Se come el pescado. Pero mira. Pues si yo creo que no hay pescado que se coma esto. Eso sí, hombre. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Si es que no es normal. ¿Cómo no le voy a tener miedo a esto? Bueno. Yo voy a seguir. Yo este está con sus cosas. Yo saco esta caña... O sea, saco este lance y me voy... Y vamos a... ¿A qué hora es la cena? ¿La hora del Ángelus? Sí. No. Esa es para almorzar, ¿no? La hora del Ángelus es para almorzar. Es del Moreno. El Moreno me ha estado un tiempo sin salir en el canal, eh. Pobrecito el Moreno. Moreno, un abrazo. Que te los va una temporadilla. Pero bueno. Luego te... Te vamos a echar de menos. Pero luego saldrás. Ha estado un par de meses fuera. Cuestión de trabajo. Y no lo vamos a tener por aquí. Pero bueno. Ya estaremos Juanmi. ¿Estaré yo? Claro. ¿Ya con los calamares? Sí. Estarás, dice, y hace ya... Yo estoy. Yo salgo. Cuatro semanas que no quiero saber nada de mí. ¿No te quieres venir? A pasar frío. Era un llorica. Es que es mi fallo, güey. No le gustan los calamares. ¿Te imaginas que queda un calamar ahora, mientras hablamos? Sería espectacular. Sería... 5.000 millones de visualizaciones. Podemos repetir la conversación en bucle hasta que pase. Sí. Pues está la cosa para... Está la cosa para... Está la cosa para... Ya no hemos sacado más pescados. Y estamos tirándolo al calamar. Estamos en el juego del calamar. Pero no me ha dejado que pruebe yo, porque sabe que le mojo la oreja. Ahora haces tu el calamar. Sí, claro. Para... Yo capaz soy... A ver. Hola. ¡Oh, qué frío! ¡Que tiene frío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro. Pues aquí estamos entreteniendo porque es pescosa para en el puerto. Me vas a dejar... Una caña de calamares para que nos vayamos juntos. No. Una caña de calamares no porque no tengo. Pote, lo que sea. Una cañica de spinning pues puedo buscar por ahí. Pues... Pues eso. Y que... Que me enseñe a mí a pescar calamares. También me tienes que dejar las pajaritas. No. Me tienes que dejar el hilo. ¿Vosotros fijarse el arsenal que tiene este señor aquí? ¿Pasarás calamares? No se ve. ¡Juami! ¿Qué vale cada bicho de esto? ¡Qué bonito! Vamos buscando en el baúl de los recuerdos. Señor, aquí estamos. Haciendo escalada. En busca... En busca de una piedra. En busca de los calamares. Ya que el puerto ya no nos da... Pescado. Vaya. Mira, me han dado un salabre esto. Es que eso... Yo de pequeño tenía uno... Para coger cangrejos. ¡Vamos! ¡Ay! Esto si los dos se meten ahí con la pota de montaña. ¡Hostia! ¡Dios! Hace un frío ahora. Ha cambiado el viento y hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Eh... Por cierto... Muchas gracias a todos. Porque el último vídeo... Tiene unas cuatro mil y pico visualizaciones en poco tiempo. Así que muchas gracias a todos. Y estoy con el Juanmi, como sabéis. Y con el Sergio. Estos alicates. Son de Juanmi. Que se los dejó la última pesquera. Pues no se los voy a devolver. Estoy aquí con él. Y cuando veo el vídeo me dicen... ¡Este cabrón! ¿Qué no me has dado los alicates? Pues mira aquí está Juanmi. Me los guardo para mí. Pues... Me recuerdo tan tostidad. Tampoco... Tampoco quieras tú los alicates para nada, ¿sabes? Pero... Alicates es para muchaca. ¡Me los quiero! A ver si se oye. ¿Se oye? Pues ya sabéis lo que es. Un roncador. Que acaba de salir. Bueno. Nueva adquisición. Microfonillo. A ver qué tal se oye. Que se me ha olvidado ponerme todo el día. Porque... No estoy acostumbrado. Pero... A partir de ahora... Escucharé con ese micrófono. Que se tiene que ir bien. Voy a probarlo. ¡Señores! ¡Esto se acaba! Coche cargado. Bueno, lo está cargando el señor... Señor... Señor Sergio. Que es mi... Que lo tiene que cargar. Con mi. ¿Qué opina usted de la pesca de hoy? Pero hacía tiempo que nos salíamos juntos. ¿No yo? Nada que opinar. Hacía tiempo que nos salíamos juntos. Nada que opinar. Y... La única pieza buena que parece que iba a tocar... Casi un calamardo. Casi un calamardo. Ha salido corriendo de tu... Ha salido corriendo. Que pena. Bueno. No pasa nada. Bueno señores. Otro día más hechao. Los haters dirán que es mentira. Los inviernos son... ¿Eh? Los haters dirán que es mentira. Yo no tengo haters. Soy tan bueno que no tengo haters. Otro día más hechao que los inviernos son así. Seguiremos pescando en puertos. La semana que viene. Si no pasa nada. Salimos a los calamares. Ya veremos. Y... Enseguida tenemos ganas de temporal. De hacer un temporal en la playa. Juanmi. Cuando haya temporal tenemos que hacer temporal. ¿Eh? No dice nada. Pero eso es que sí. Sergio. Di algo. Un día de peli manta es... Nos vamos. Vámonos. Un abrazo gente. Y nos vemos pronto. Folio West. Gracias por estar siempre ahí hombre. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.